No me defenderé Ya no quiero luchar, ahora quiero perder Mis victorias ya te dominaron y tu amor gané una vez Todavía tengo orgullo, te me arde por las penas, amor Todavía tengo un beso, que se entiende si lo besan, amor Todavía tengo orgullo, heredado de una rata, amor Que superan absoluto a tu poca, poca casta, a tu poca, poca casta, amor Al fin ya te perdí, o más bien tú me has perdido Porque vivir así, no es vivir ni haber vivido Te quiero, di que sí, puedes publicarlo al viento Que yo seré tu barlovento, si tú lo quieres así Te consideraré un fuego sin calor Que se fue apagando lentamente hasta llegar a su final Todavía tengo orgullo, que me arde por las penas, amor Todavía tengo un beso, que se entiende si lo besan, amor Todavía tengo orgullo, heredado de una rata, amor Que superan absoluto a tu poca, poca casta, a tu poca, poca casta, amor Todavía tengo orgullo, heredado de una rata, amor Que superan absoluto a tu poca, poca, poca casta, a tu poca, poca casta, adiós Que superan absoluto a tu poca, poca, poca casta, adiós Que superan absoluto a tu poca, poca casta, adiós Que superan absoluto a tu poca, poca casta, a tu poca, poca casta, adiós